Música Por parte de Guasatoya lejos los volantes No han tenido una buena conexión con los dos delanteros Danilo Guerra y Kirchner Atención detrás, Juan entonces, acá la reiteración, no, la repetición de la falda Prolonga por derecha, Barrera, el nicaragüense se la tira larga, sigue Barrera, mete centro Lo vio a Brando y está habilitado, está de frente al arco, lo espera ahora Brando en Amada para la zurda, disparo abajo, García se queda con la pelota Bueno, pero en la estadística nada más, pero encontró una gran brecha por el sector izquierdo Comunicaciones, esto en base... Al punto 8 de juego, acá vemos la repetición del tiro de esquina A ver, Oliva Ahí, todo bien Pasado el centro, ¿no? Pero tenía sentido, porque después de todo receptor, había mucha gente en el primer palo Mucha gente metida en el área pequeña Y luego el contraataque de comunicaciones donde Brandon de zurda, que no es su pierna hábil, termina definiendo un remate tibio El profe, Iván Franco Sopeño, le dice al grupo, incluso al propio Guerra, que se mantenga siempre arriba, la expectativa, que quiere un equipo ofensivo, es lo que les ha gritado La anterior era para María de Castrío La pelota viene sobrando ¡Oh! Segundo palo Pero el balón se va afuera, será de meta para Guastatoya Ya en el estadio, Manuel Felipe Carrera Gol de Carlos Camiani y Félix La U, 1-0 sobre Malacateco Gracias Luis Y por esto se le pone la U a dos puntos Arriba Comunicaciones Toca para Cairo, ya está dentro del área Balón atrás Como viene el disparo Como llegaba el disparo de Aparicio Balón del Viano, será tiro de esquina para comunicaciones Lo bueno para Guastatoya en esta jugada es que el entendimiento entre Tomás Castillo y el caso de Orlando Moreira es evidente, ¿no? El último torneo jugaron juntos Se había equivocado Moreira Parecía que era buena para Blackpool, pero el cierre de Castillo fue fundamental Con todo y eso, comunicaciones genera un tiro de esquina importante para ellos En los anteriores dos, no pasó mucho, veremos el truco Es para el equipo de los Pecho Amarillo Insisto con el tema de la presencia de Guerra Arriba, ¿no? Genera siempre peligro, aunque sea una pelota de vida, aunque se encuentre muy solo Porque Kirsten se había cometido una falta que no era y si es un evidente fuera de juego La toma no ha ayudado mucho, pero si es un fuera de juego claro por parte de Chalupe Un saludo para... Hoy está cumpliendo 28 años de carrera como preparador físico Justamente inició con la... Viene con la jugada, mete centro... Sobra Castillo Recentra Castillo Pérez la suelta Falta sobre Pérez Esta me da la sensación que sí Generalmente La falta fue de... Danilo Guerra Al guardameta se le protege en el área A veces... El contacto es con el mismo jugador... Tropio Del mismo equipo Igual se marca Igual se marca Pero en esta ocasión me parece que sí Interrumpe... La salida... Danilo Guerra Sí... Es una falta Javier Dígame Devuelve Rafa Viene buscando ahora velocidad Cuando hay falta de amonestación sobre... Un juego de comunicaciones La falta fue sobre Barrera Adelante Luis Y queda con cartulina de amonestación según Bryan López El número 7 Tom... Tomás Castillo en la formación del Pecho Amarillo Es el primer jugador amonestado en este enfrentamiento Ya se puso de pie el doctor Freddy Fernández Pues asumiendo que si necesita... Ahí está Chalupa Juega abierto por derecha La Juana ahora para... El movimiento que viene Oliva Metía pelota Oliva atrás Benítez y ahora remata De vuelta López La pelota afuera será de meta Para comunicaciones Ya está poniendo a su favor el partido del cuadro Guastatoya Depende mucho de los que hacen el juego por afuera Lo decía anteriormente A medida de que no aparezca Víctor Solalinde le va a costar Pero está encontrando ya el fútbol por afuera Y esto es importantísimo para ellos Comunicaciones no se está viendo bien en la línea 3 en el fondo sobre todo Le están ganando las espaldas también a los volantes laterales En este caso es evidente la presencia de Chalupa López La tira Vázquez La pelota no ha salido Que presiona atrás de la cancha Comunicaciones La viene buscando Kirchner que recupera y toca ahora por izquierda para Solalinde Busca pie La pelota al tubo La pelota al tubo y luego afuera Danilo Guerra Estuvo cerca Estuvo cerca Guastatoya Ha tocado la puerta de Comunicaciones Y era precisamente lo que decía La dependencia del fútbol por afuera Pero con la incorporación de hombres importantes En este caso fue Solalinde El que se incorporó Se desprendió del medio Buscó profundidad Y a pesar de que Comunicaciones estaba presionando Excelente Exacto Fíjate que no Llegaba apretando Brandon Abajo a Solalinde con falta Dijo López Amor es de ventaja Y ahora viene un paso largo Y aquí sí hay falta Tiene que ser de tarjeta Adelante Luis García Para Castrillo Esta cartonina de amonestación Es que ya se desplazaba En cuanto a los goles La estadística más importante Cero Guastatoya Cero Comunicaciones Tiros a gol Uno para Guastatoya Dos para Comunicaciones Entre ellos el tibio remate de Brandon de León Cinco tiros de esquina para cada equipo Cuatro fueras de juego Marcados a Guastatoya Cero a Comunicaciones Cinco faltas para el equipo local Seis para la visita Una tarjeta amarilla para cada plantel El caso de Tomás Castillo para Guastatoya Y el caso de Castrillo para Comunicaciones No hay tarjeta roja En cuanto a la posesión de balón La tenencia 53 para Guastatoya Cuáles serán las modificaciones Que se vayan dando En este enfrentamiento Por cierto que habrá unos 800 Digo yo aficionados Poco más Poco menos En esta tarde de miércoles Apoyando al subcampeón nacional Quedó lesionado Jugador delantero Ahora revienta Largo arriba Buscando A Danilo Guerra La recupera Kirchner Llegaba Lalín con falta Será tiro libre Para el equipo de Guastatoya Y vendrá amonestación Para el jugador de Comunicaciones Adelante Luis García Quedó lesionado Jugador delantero Para el equipo de él Guastatoya Acá reclamaba una mano Arranca Márquez Y deja por derecha Las Juárez para Barrera Llegó Castillo Sigue Barrera Barra Guastatoya La tiene Wilson Pineda Que mete pelotazo largo Danilo Guerra Que viene en velocidad Atención que está Guastatoya Viene Danilo La pelota Saludó toda la línea De meta Se paseó en todas las 5.50 Balón ahora Para Comunicaciones En un servicio de meta Creo que si esa pelota no pica Ya estaríamos Mirando ahora Bailar en la esquina A Danilo Guerra Porque le pega bien A la esférica Cruza lo lógico ¿no? El guardameta Sale poco a chicar Pero el pique Es el que termina Sacando la pelota No la esperaba Rafa Llegó cortando Bien Pineda La pelota para Danilo Guerra Danilo que va a dejar El movimiento Para Wilson Pineda Llegó Wilson Barrió bien Ganó bien Wilson mete Centro Muy bien dirigido A pesar de que iba a velocidad Oliva Arriba El cabezazo De Tomás Castillo Se va fuera Se da de meta Para Comunicaciones Segunda clara El profesor Iván Franco Sopeño Dice que hay que colocar A otro jugador En la parte De la delantera Y en ese sentido Pues Jairo Arriola Sería otro De los que vaya a proyectarse Por Walder Enrique Claverí Estuvo en el partido Entre Municipal y Xelajumero Camposeco La próxima semana Se daría la convocatoria Para El primer micrófito de trabajo Cuando acá viene el centro Balón ahora al fondo Gol 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 de Comunicaciones 12 minutos Centro por derecha Emiliano López Anticipa a todo mundo La combinación Blackburn Emiliano Comunicaciones Gana de visita Uno por cero Sobre Aguastatuya Bueno Hay que decir que En términos generales Uno esperaría La notación Luis Y ahora se va a reportar Otra modificación Y Va a salir entonces Osmar López Por parte De 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 Alón ahora que viene por derecha La tiene Rolando para Blackburn Brandon Que deja para Blackburn Blackburn Que deja para Emiliano Emiliano que devuelve para Blackburn De Espalda al arco Recibe Revienta la pelota larga Bueno En la jugada del gol te decía La próxima semana se conoce Luego aparecen las opciones como Moreira Y el empujón Sobre 26 minutos Acá el choque Emiliano con Vázquez Atención que viene Emiliano López Ahí está el colo Sigue Emiliano Sigue el colo Toca atrás Márquez Disparo de Zurda La pelota arriba del arco Y no por mucho Del arquero Álvaro García Entrado en la primera parte Por el medio Donde gravita Márquez Específicamente Entre la línea de los defensas Y los volantes De frente para Solalinde Ahí está Víctor Que mete a centro No Freddy Pérez Tranquilo Más Cerca Cerca las intenciones Pero la pelota un poco lejana El arco No ha encontrado arco Todavía Márquez Con mucha presencia Pero cada vez la pelota va bajando más Y en cualquier momento Comunicaciones Acá la falta sobre Brandon De vuelta De vuelta De vuelta Gana de vuelta El colo Falta ahora sí Falta sobre Emiliano Y a ver si no viene tarjeta de amonestación Adelante Luis García Y efectivamente Y efectivamente El jugador De De Guastatoya Es Amonestado Por la falta Cometida Enrique Kluge Es el que termina con la Catoria de amonestación Tomás Castillo Al minuto 36 Se fue amonestado Por el Pecho Amarillo Pero también así de que Enrique Antes de la finalización De esta segunda mitad Se lleva a la Catolina María Miren trofeo Al caso de Emiliano López Unico partido bien Comunicaciones Ah sí de falta eh Y era de María Y le tira la zurda por si Y a base de falta La quiere recuperar Quiere frenar la comunicaciones Y tener la transición rápida Pero no No pasa nada Márquez Autoriza el árbitro Ahí está Márquez La pelota Al tubo Primero top Luego el tubo Balón afuera Será de meta Para Guastatoya Mira como pudo haber debutado top En Guatemala eh Que buen debut hubiese sido Para el delantero nacional Que fue a buscar una pelota Y en La anticipación Está el acierto Totalmente Le gana la marca Autoriza Siete de la noche Así que lo que le viene A Guastatoya Lo que le viene a comunicaciones Que está sacando los tres puntos Que perdió antes Suchi Esto en el estadio nacional Mateo Flores Atención que vendrá Jugada para el equipo de Guastatoya Oliva Mete centro La pelota Travesaño Cabezazo Fuera Henry Suazo Se la perdió Pero el primero Un cabezazo Que pega En el travesaño Se salvó comunicaciones Y agradece a todo lo alto Freddy Pérez No queda de otra Porque no hay otra explicación Para decir que esa pelota No ingresó al arco De comunicaciones Digo Guastatoya Con todo hacia arriba El mismo Álvaro García Le gana en todo lo alto A comunicaciones Y el bendito larguero Para Pérez Le salvó la vida Y ya después El error No fue Ni siquiera con la cabeza Fue con la rodilla De Víctor Solalinda Entre la rodilla Y el mus La victoria de comunicaciones Una por cero Sobre Guastatoya En condición de visita Adelante Luis García Vamos a hablar con Emiliano López Esto expresa Bueno, pudimos sacar un buen resultado Era lo que veníamos a buscar Así que bueno, contentos Ahora a trabajar Lo que queda Para enfrentar a Cobán Refortalece la seguridad La confianza en el equipo Emiliano Si, si La verdad que Que bueno El partido con Suchi Fue raro Se nos metieron muy atrás Encontraron los goles rápido Y después supieron mantener Mantener ese 2-0 Hasta Hasta los últimos minutos Del segundo tiempo Que pudimos descontar Sabemos que en el local No juegan así Y tenemos que tratar De sacar puntos de visita Quedó un espacio ahí Que dejó Guastatoya También para concretar Si Hicimos una linda jugada ahí Con el pana Y bueno, me la puso a la cabeza De acuerdo Las palabras de Emiliano López Saludos Jonathan Pues hoy Es tu debut Comunicaciones Cómo salís Cómo te pareció todo esto La cosa primera Nomás gracias a Dios Que salimos con el triunfo Y esa es la cosa más importante Ahorita que necesitamos Hay alegría Hay satisfacción por eso Porque no se había ganado Sí, mucha alegría Mucha Mucha El equipo está muy contento ahorita Nomás por eso Es el resultado Y Ojalá que sigan las cosas Saliendo para nosotros Tuviste una oportunidad Para concretar también Sí, me Desafortunadamente Pegó contra el travesaño Pero En otro día Tal vez entran Y así es el fútbol ¿Qué le decís a los aficionados? Nada Que saludos Y que nos sigan apoyando Muy bien Muchas gracias Tenía un aval de arriba Porque fue increíble Como esta pelota No ingresó al arco Las estadísticas La más importante 0 Guastatoya 1 Comunicaciones Tiros a gol 2 y 4 Tiros de esquina 7 para Guastatoya 6 para Comunicaciones Fueras del lugar 4 y 1 Faltas cometidas 11 para Guastatoya 10 para Comunicaciones 2 tarjetas amarillas Para cada equipo Klug y Tomas Castillo Por parte de Guastatoya Castillo y Lalín Por parte de Comunicaciones No hubo tarjetas rojas Y en cuanto a la posesión 45 Guastatoya Le dio la vuelta Al equipo de Comunicaciones En esta segunda parte Con esto nosotros Nos estamos despidiendo De la transmisión Gracias a todos los amigos Del departamento técnico La unidad móvil Bill García en la parte de abajo Soy puro crema